Música ¿Cuál es el averrapado más grande de Europa? ¿Algunos lo sabéis? Efectivamente, el buitre negro, que tuve la suerte de grabarlo una vez desde lejos en el Parque Natural de Monfragüe. El Egipius Monachus. Y si nos quedamos solo con el apellido, con Monachus, tendremos el nombre de un proyecto que he venido a explicaros hoy a la Sierra de la Demanda, porque es extremadamente interesante y creo que tiene algunos aspectos que se podrían replicar en otros proyectos naturales del mundo. Música Este proyecto lo realiza la Organización Grefa, que celebran hoy en Huerta de Arriba, un pueblo de la Sierra de la Demanda de Burgos, el Día Internacional del Buitre, y con este nombre tan peculiar nos ha llamado la atención y hemos querido venir a enseñaros en qué consiste y a explicaros en siete rápidos pasos el proyecto que realizan. Música Hay acciones que van encaminadas a recuperar poblaciones extinguidas en zonas determinadas. A nivel europeo, aquellas áreas donde criaba y ya no cría, para comunicar precisamente el proyecto de Francia con Pirineos, que ya conseguimos que se comuniquen. Tenemos animales de Francia criando en Pirineos y animales de Pirineos criando en Francia. Paso 2 Ya sabéis que los buitres forman pareja de por vida, y entre algunos de los ejemplares considerados irrecuperables del Centro de Recepción de Madrid, se han formado cinco parejas reproductoras. Cuatro días después de cuando ponen un huevo, se les cambia por uno de escayola. El huevo se termina de criar en una incubadora para que no haya pérdidas, y unos pocos días después de nacer, se vuelve a cambiar el huevo de escayola por el pollo, y los padres le criarán de forma normal. Pasados los 120 días, al igual que en el medio natural, el pollo estará listo para abandonar a sus padres, y listo para comenzar el plan de adaptación de Grefa, allá donde queremos que se establezca. Esto no es crianza campestre, estamos probando este sistema porque ya hemos hecho con uno el año pasado y con otro el año anterior, y se fijan mejor que con la crianza campestre, porque interaccionan con los que consideran adultos, los consideran sus padres y les van dando coñazo directamente a los que están detrás, y eso provoca que se fijen. De la otra forma, vuelan, están en su nido, pero no lo tienen todo consigo, y a veces se van, y de esta forma no se van. Paso 3. Todos los buitres son controlados por veterinarios, sexados y sometidos a un control sanguíneo. Esto del control sanguíneo es muy importante, porque con casi la total extinción del buitre negro en las últimas décadas, ahora las poblaciones de Asia y Europa ya no están conectadas, así que se podría sufrir un problema de empobrecimiento genético. Paso 4. La aclimatación. Pasan 9 meses de aclimatación en las zonas donde van a ser liberados. Esto es esencial si pretendemos que quieran quedarse por la zona una vez sean liberados. Pasan y cerramos. Pasan y cerramos. Aquí venimos para controlar que se están optando bien o detectar si tienen algunas clavos que les salen de apoyarse en los posaderos. Si están comiendo bien, controlo como cuando no les queda comer, tienen que volver a echarles. Y vemos también comportamiento, amigo. El año pasado, por ejemplo, salieron con pareja formada de aquí. No dimos cuenta de interrupción a la mina. O sea, Iván, ¿cuántos amaneceres te has pasado aquí en este rey? Muchísimos. Lo de Ney, yo, pues, cuatro por semana. Creo que la llevamos tres años. Y ya la unos pocos más. Lleva un año y medio nada más. Paso 5. Los puntos de alimentación específicos. Mirad, para que los ejemplares criados en la naturaleza no intimiden en exceso a los ejemplares soltados por los técnicos, durante los primeros meses los buitres pueden acudir a comer a zonas donde se les ofrece la carroña, pero de forma muy esparcida, como en pequeñas porciones. Así sufrirán menos competencia con los individuos más veteranos y gruñones y nos aseguramos que podrán alimentarse todos hasta la completa adaptación. Son dos medidas. Echar piezas pequeñas dispersas por el territorio, sobre todo pollo y conejo, se tiran entre los matorrales para que siempre quede algo y se entretengan más. Y porque es la pieza que selecciona el buitre negro, pues solo el específico. Y aparte echamos de comer a primera hora de la mañana con poca luz, para que de esa forma solo bajen los que ya están por la zona y no se empiecen a formar coronas y atregan a buitre leonados de otra zona. Llenamos hasta arriba. Y así siempre echamos la misma cantidad de comida. Siempre echamos en cada parte dos bidones. Ahora prepararemos el otro. Lo cortamos y mañana a primera hora echaremos de comer. Paso 6. La monitorización GPS. A ver, ¿os acordáis de que en el vídeo anterior os hablaba de los buitres que se controlaban por GPS desde la estación biológica de Doñana? Bueno, pues creo que todos nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo se pone un GPS a un buitre? Hoy nos van a enseñar cómo lo hacen. Hemos podido ver cómo le ponen un pequeño dispositivo en la espalda del buitre con una placa solar que mantiene activa la batería y esto sirve para estudiar la correcta reintroducción de las nuevas poblaciones. Pero sobre todo es útil para localizar los nidos, vigilarlos y controlar que ningún factor humano ponga en peligro a los pollos. Desde la organización de Grefa dan prioridad a que el GPS se caiga, a que no, que no se caiga nunca, pero que acabe matando o hiriendo al buitre. Así que los GPS los pone siempre un experto del ministerio con unos correajes de teflón y unos puntos de unión para que cuando el GPS empiece a soltarse un poco, se suelte del todo y caiga al suelo. Además del anillamiento y de los nuevos GPS, se utiliza otro método muy útil para el seguimiento, la decoloración de las plumas. Cambiando el color de algunas de ellas, se genera algo así como un código de barras que visto desde abajo diferencia a cada uno de los buitres negros que tratan de monitorizar. Y paso 7, la sensibilización y la educación ambiental. Yo soy Paula, soy voluntaria, ¿qué tal? Y soy voluntaria en recepción de Grefa. Todo el mundo que tenga interés necesita tener más de 18 años y puede ser voluntario en Grefa. Consiste simplemente en instruirse a través de la web y explicas un poco cuáles son tus inquietudes, a dónde te gustaría ser voluntario, en el hospital, en la recepción, en el grupo de rescate, en huérfanos, hay muchas opciones. Depende del área en el que quieras ser voluntario. Necesitas nociones de veterinaria, hay muchos estudiantes, por ejemplo, de veterinaria para el hospital de fauna. Para las zonas de cría también hace falta ser biólogo, veterinario, pero luego hay otras áreas, como por ejemplo la educación ambiental o el trabajo con huérfanos o en recepción, donde puede hacerlos. La gente del pueblo se ha volcado desde el primer momento. Nos han ayudado a construir la instalación de aclimatación. Han puesto nombres a los buitres. Nos dan facilidades con ovejas que se les mueren con cabollas. Nos han servido el ayuntamiento para dar la charla. Ya ves que tenemos aquí una fiesta todos los años. Vale, ahora que entendemos muy bien el proyecto, vamos a buscar testimonios en el mejor sitio en España que se pueden encontrar testimonios alternativos, que es en un bar. ¿Vale? Vamos a entrar a un bar a ver qué le parece a la gente de aquí el evento. ¿Dónde tenemos que ir a la charla, eso? Ah, el podcast, pero es ahí. Hola. Hola, perdón. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Sois de ciudad, sois del pueblo? Somos del pueblo. ¿Sí? Sí. ¿Habéis estado en lo del Dío Internacional del Buitre? Sí, nos hemos pasado el cabello del pueblo de donde somos. ¿Y qué tal os ha parecido así en líneas generales? Pues la verdad es que genial, la verdad es que hacerlo en un pueblo así, de este tipo, pequeño, con la vegetación que tiene, es precioso. La verdad es que yo creo que es un sitio inmejorable. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? San Ángel. San Ángel, ¿eh? Cristina. Cristina, oye, ¿os puedo hacer una pregunta? Sí, hombre, lo que quieras. A ver, del campo de la ciudad, ¿dónde sois? Bueno, yo soy de Bilbao, de la ciudad y... Yo de Ciencero, un pueblo, pero es ciudad humanitaria. ¿Ah, sí? No es muy habitante. Sí, no es ciudad humanitaria. Es ciudad humanitaria. Oye, ¿y qué os parece que el Día Mundial Internacional del Buitre se celebre, pues no en una gran capital, Madrid, París, Estocolmo, sino en un pueblo de la Sierra de la Demanda? Pues a mí me parece muy bien porque me pilla a mano, porque soy de un pueblito que se llama Cienicero, porque no es pueblo este, ¿eh? Sí, la verdad es que... Me pilla muy cerca. Por eso me parece muy bien, me pilla a mano. ¿Y por qué? Porque los animaleses están mejor, ¿no? La función ecológica del buitre, ¿vosotros la tenéis clara? Sí, es un animal que es muy importante en la cadena atrófica. Sí, y estas noticias que salen últimamente de que el buitre ataca al ganado o algo así, la gente del pueblo, ¿esto cómo lo veis? Yo soy el maúl, no lo veo muy creíble. Puede ser en sitios remotos porque no tenga suficiente alimento, pero no, yo veo un animal súper importante. Muy bien, bueno, muy bien, pues muchas gracias a vosotros por pasarlo bien, ¿vale? Igualmente. Venga. Bueno, pues yo me presento. Yo me llamo Diego. ¿Cómo se llama usted? Ángel. Ángel, ¿de dónde es? Nacido en Barbayor, Pes. ¿Y has estado muy lejos de aquí? No, en Pesco. ¿Y recuerdas alguna alguna vez que los Whittles te comieran alguna vaca? No, no sé. ¿Recuerdas alguna? Muerta, muerta. Estaba muerta ya. Y a una que muriera pariendo, dando a luz, eso no. O sea, que la vaca se moría y se la comían los Whittles. Y Cristina, a ti te ha quedado claro, los Whittles atacan al ganado o no atacan al ganado. Para nada, para nada. No van a atacar, no tienen lo que son las garras, como puede ser una águila real o como puede ser un halcón peregrino, porque no tienen suficiente fuerza, no son prensiles. Además que no, eso es la ignorancia, entre comillas, que tenemos respecto a los Whittles. ¿Eso lo has aprendido hoy o lo sabías ya? Bueno, ya lo sabía, pero hoy encima también el chico que nos ha hecho lo que es la visita, también lo ha recalcado. No se trata de que todos los vecinos de la zona y los visitantes a una actividad de Grefa se conviertan en expertos y conozcan todos los pormenores de la cría en cautividad del buitre negro, pero sí que con las actividades en los colegios, con el voluntariado que hace Grefa, la gente vaya recordando esa función ecológica que tenían los buitres y que siguen teniendo a día de hoy, por qué los necesitamos, y que entiendan la necesidad de crear ese corredor biológico entre las poblaciones que quedan de buitres negros en la península ibérica y las poblaciones que quedan al oeste de Europa Oriental. ¡Gracias!